Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión somos testigos de un lanzamiento a nivel mundial. Estoy en el centro de diseño de Stellantis, en Belisí, a las afueras de París, que es donde se ha desarrollado este coche que tengo aquí a mi lado. Es el nuevo Peugeot 408, el nuevo modelo del segmento C, pero en este caso, como ves, con un estilo a mitad de camino entre los crossover y los coupé. Tanto tú como yo es la primera vez que lo vemos porque a mí me lo acaban de presentar hace apenas unos minutos. Quédate conmigo y te cuento todos los detalles. Esta carrocería que ves aquí es la única que se va a comercializar. Me confirman que no habrá otros derivados, ni siquiera alguna versión descapotable como quizás alguno podría imaginar. Se basa en el 308, por tanto, en la misma plataforma EMP2, aunque para mí tiene más aspecto de berlina que de SUV. Te comento las dimensiones para que tengas claras las diferencias con el 308. Mide 4,69 metros de largo, es decir, que es unos 32 centímetros más largo que el 308 de 5 puertas, que mide 4,37 y no se queda tan lejos del 508, que sube hasta los 4,75. La anchura es de 1,85 metros y la altura de solo 1,48. La distancia entre ejes es bastante grande, tiene 2,79 metros de largo. Esto nos da una idea de la gran presencia que tiene este coche. Es largo, ancho y bajo. Teniendo en cuenta estas medidas y su aspecto crossover, ¿qué otros modelos de este estilo hay en el mercado? Te los cuento. Indudablemente me vienen a la cabeza el Ford Focus Active por ser compacto de estilo campero, aunque quizás el Kia X-Zeed, por su aspecto coupé, es un mejor ejemplo. No obstante, ambos son un poco más pequeños, ya que miden unos 4,4 metros. También se me ocurre el Renault Arcana, que tiene unas dimensiones similares, 4,56, aunque se basa en una plataforma del segmento B que se ha estirado al límite. ¿Sería demasiado pensar en un BMW X4? Posiblemente sí, así que digamos que este nuevo 408 se coloca a medio camino entre los más generalistas y los premium. Momento ya de que te hable de su diseño. Como ves, mantiene la imagen característica de los últimos modelos de Peugeot, con el nombre en el centro, el nuevo logotipo, aunque en este caso se ha revisado ligeramente. Se mantienen también los dientes de sable característicos, con las luces que pueden ser opcionales Matrix LED, pero la calandra en este caso tiene un nuevo estilo, está formada como por pedacitos que van más juntos según se unen a la carrocería. La idea es que según te alejas del coche, parezca que la carrocería se prolonga y se fusiona con la propia parrilla. Además vemos que los faros antiniebla y en la parte baja hay elementos negros que le dan un cierto aspecto robusto de SUV que se repite en estos enormes pasos de rueda y también en los bajos de caja. Pero quiero hablarte primero de las llantas. Están disponibles de 17 y 19 pulgadas según el acabado que elijas. Hay dos, por cierto, el Alur es el de acceso y el GT es el más equipado. Y vienen, como te digo, de 17 pulgadas. En el básico de 19 con el GT y se pueden pedir opcionalmente estas que son de 20 pulgadas. Si seguimos por el lateral nos encontramos con lo que sin ninguna duda es lo más característico de este modelo en lo que a diseño se refiere y es la caída del techo tipo fastback. Lo que pasa es que hay cierto matiz. En los fastback la caída comienza desde el pilar B y aquí se mantiene bastante recto y empieza a caer más hacia la parte trasera. La intención es no empeorar el acceso a la segunda fila. Luego veremos si eso es así. Otro elemento que me gusta mucho son estas líneas cruzadas en los laterales que le aportan mucho dinamismo. Los hombros tan marcados que tiene, que se ve que es claramente más alto en la parte trasera que en la delantera y algo también fundamental en este modelo y es la altura libre al suelo. Tenemos 189 milímetros, es decir, que está medio camino entre un 3.800 que tiene 220 milímetros y un 504. La berlina que tiene 140 milímetros. La zaga también tiene mucha personalidad. Lo primero que destaco es que tiene un voladizo muy largo y muy alto, aunque quizás lo que más llama la atención es este doble alerón. Tiene el de la parte de arriba que han denominado como de orejas de gato porque no va continuado, va dividido como en dos secciones y tiene una doble función práctica, primero porque esconde las bisagras del portón y también, evidentemente, aerodinámica. Y otro elemento característico es que la zaga se divide como en dos volúmenes diferentes y con dos colores, el negro para reforzar esa robustez de modelo sub-crossover y esta parte más estilizada de arriba en el color de la carrocería. Y ahora, si quieres conocer la gama mecánica, atento porque te la cuento al detalle. No contará con motores diésel, pero salvo por eso y porque no se venderá con el gasolina de acceso con 110 caballos, la gama será similar a la del 308. Aquí el modelo de entrada a la gama será el 408 PureTech de 130 caballos y por encima de este solo se ofrecerán las versiones híbridas enchufables de 180 y 225 caballos. Más adelante, ya está confirmada la llegada del E408 100% eléctrico. Bueno, pues como ves, estoy ya en el interior para contarte qué cambios, qué novedades introduce este 408, pero lo primero que te quiero decir es que me confirman que esta es una unidad de preserie, por lo tanto no me puedo fijar al 100% en los materiales, los ajustes y demás, que ya te adelanto que no están nada mal. Digo novedades y en realidad me encuentro bastante pocas, porque el habitáculo es exactamente igual que el de Peugeot 308. Misma configuración del ya conocido y ya casi clásico iCockpit, con este volante en posición baja y el cuadro de mandos elevado, cuadro de mandos en tres dimensiones, por cierto, con pantalla principal de 10 pulgadas, 100% táctil, todo se controla prácticamente desde el volante y como ya teníamos en el 308, estos accesos directos que han denominado iTaggles, por ponerle un nombre, pero vamos, accesos directos. Posición de conducción, pensaba que quizás por ser un coche con configuración crossover, con cierto aspecto SUV, iba a ser más elevada. No solo me confirman que no es así, sino que me doy cuenta nada más ponerme al volante. La posición de conducción es también la misma que la del 308. No es una crítica, ni mucho menos, pero sí querían darle ese aspecto de crossover. Pienso que la gente sí que agradece ir un poquito más elevados. No obstante, en esta unidad que cuenta con regulación manual, pues es tan fácil como que levantes el asiento y punto. Pero bueno, quizás de partida si hubieran puesto el asiento un pelín más elevado, creo que le daría ese aspecto SUV que le vendría mejor. ¿Qué más te puedo contar? Calidades, materiales, como te decía, es una unidad de preserie, pero bueno, me encuentro en este acabado GT, que como antes te contaba es el más alto. Cuero, bordados muy cuidaditos, en color verde en este caso, también aquí en las puertas. Aluminio, inserciones de aluminio en los paneles que se fusionan muy bien con el salpicadero y recorren todo el salpicadero. Plástico engomado en esta zona. Muy bien, asientos que mezclan cuero y alcántara, calidades y ajustes realmente buenos en este caso. Y en cuanto a tecnología, ya te decía, pantalla de 10 pulgadas cuenta con 4 tomas USB. Una USB-C aquí, otra que va escondida, perdón, aquí no, sino que va escondida aquí en el hueco central y dos en la parte trasera. Y además, por ejemplo, por nombrar algo adicional, carga por inducción. Y algo que me gusta mucho, es un detalle tonto, pero regulación del volumen mediante ruleta, que es mucho más cómodo siempre que a través de la pantalla táctil. Dos últimos detalles relativos, primero al espacio, igual que en el 308, bastante hueco para las piernas. Yo me doy unos 73, pero bueno, la regulación, como te decía, manual, permite que conductores de gran talla se acomoden sin problemas. Y también en cuanto al equipamiento, aunque esta unidad no los trae de serie, sí que se pueden encargar opcionalmente volante calefactable y también asientos calefactables y con masaje. Y ya he pasado a la segunda fila para contarte las características que definen este espacio. Como ves, he dejado la puerta abierta y es aposta porque te quería comentar el tema del acceso, que ya te había adelantado antes. Es un modelo fastback, no cae el techo desde el pilar B, pero sí que va cayendo un poquito y el acceso no es malo, pero tampoco es altísimo. Hay que agacharse un pelín para entrar. Además, al subir la línea de las ventanillas para darle un lateral más dinámico, más musculoso, pues queda un espacio para la ventanilla un poquito más reducido y la sensación de espacio se ve ligeramente mermada. Tampoco tenemos techo solar, así que el espacio quizás resulte un pelín angosto. No obstante, la distancia para las rodillas, bastante buena. El hueco a lo ancho, igual que en el 308, está en la media del segmento. Recomendable mejor para dos pasajeros que para tres, porque la plaza central es un pelín más estrecha, el mullido es igual, pero no creo que sea recomendable viajar con tres aquí. Por poder, se podría, pero no sería tan recomendable. Tenemos, como te decía, dos tomas USB aquí en el túnel, como te comentaba antes, y un túnel que no molesta demasiado, aunque no obstante, como te digo, creo que en la plaza central es mejor no utilizarla. Reposa brazos con acceso, por cierto, al maletero, que siempre es práctico, por si quieres meter unos esquís, por ejemplo. Y el hueco para la cabeza, que sería lo único que me falta por comentar. No está mal, yo mido unos 73, quizás personas de un 80 o más podían ir algo encajados, pero bueno, segunda fila bastante aceptable. Evidentemente, no podemos dejarte de hablar de la capacidad del maletero. Las versiones con motor térmico ofrecen 536 litros, mientras que los híbridos enchufables tienen unos 60 menos, es decir, 471 litros en total. Si plegamos los respaldos traseros, la capacidad aumenta a 1.611 litros, que son 1.545 en el caso de las versiones híbridas enchufables. Este Peugeot 408 se va a fabricar en la factoría de Moulouse para toda Europa. Se pone a la venta en enero del próximo año, aunque no estará disponible hasta la primavera de 2023. Evidentemente, todavía no han comunicado su precio, pero yo me voy a tirar a la piscina y voy a hacer una estimación. Teniendo en cuenta que se coloca a mitad de camino entre el 308 y el 508, estimo, y ya te digo que me puedo equivocar, que rondará los 30.000 euros. Y ya que me tiro a la piscina con eso, también me tiro a la piscina y te confirmo que creo que va a ser todo un éxito. ¿Por qué? Porque puede atraer a clientes tanto del segmento de los SUV, que busquen algo más diferente y con un mejor dinamismo, pero también al cliente tradicional de las berlinas y que busque algo más moderno. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que sea un éxito? ¿Te ha convencido su diseño, su presentación, su gama mecánica? Déjanos tus comentarios y danos un like si te ha gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima!